Hola Resonautas, Dodot nos ha sorprendido versionando el Poo Face de Pampers, Aston Martin hará consultoría y además hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, así que vamos con las noticias del día. ¡Activa tu hipocampo! Empezamos. Dodot trae a España un anuncio de 2015 que se llevó varios leones en Cannes. No temas al desastre, es la versión española de Dodot para el Poo Face de Pampers. El anuncio original ganó un león de plata y dos de bronce en la pasada edición de Cannes Lions. Las caras no tienen desperdicio. Y vamos ahora con una novedad de Adobe. Adobe Experience Design es el nombre que recibe lo que antes conocíamos como Project Comet. Se trata de una herramienta de prototipado para diseñar páginas web y aplicaciones. De momento, solo para Mac, los de Windows tendrán que esperar a final de año. Y hablamos ahora de publicidad display. Los clientes de las agencias de Estados Unidos están más interesados en la publicidad digital que hace un año. Así lo afirma un 76%, mientras que el 19% se mantiene igual y al 5% le interesa menos. Por otro lado, los ejecutivos estadounidenses planean aumentar su inversión en social y mobile de cara al año 2017. A esto hay que sumarle el dato reciente de eMarketer que prevé que la inversión en publicidad digital supere a la de televisión el año que viene en Estados Unidos. El objetivo tiene que ser convencer a ese 5% que se interesa menos por el display. Cambiamos de tema. Aston Martin se pasa al lado de la consultoría. La marca de coches ofrecerá su know-how en cuestiones de diseño, ingeniería y fabricación. Aston Martin Consulting operará desde la sede en Inglaterra y ofrecerá sus servicios a todos los clientes interesados. El origen de esta nueva línea de negocio está en el New Roadmaster, el nuevo autobús de Londres. Aston Martin colaboró con Foster & Partners en su diseño. Interesante salto. Hay anunciantes que saben muy bien cómo encontrar el punto. Y cerramos con algunos datos de consumo en Europa. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y SEUR ha lanzado un estudio en el que muestra las emociones que sienten los jóvenes europeos durante el proceso de compra online. Fases finales, como el seguimiento del envío o la recepción del pedido, son las que generan más frustración y desilusión. Además, los compradores online en España buscan principalmente el ahorro, ya sea en dinero, tiempo o esfuerzo. ¿Tienes más datos del estudio en la web? No te los pierdas. Bueno, resonautas, pues seguimos hablando de marketing. Mañana más. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.